Hoy es un día especial porque vamos a dar inicio a lo que es el Registro Nacional de Extranjeros. El Registro Nacional de Extranjeros abarca a todas las personas extranjeras irregulares que se encuentran en el territorio boliviano. Con esto vamos a poder nosotros tener el registro y control de todos los ciudadanos extranjeros que habitan el territorio boliviano. Vamos a tener registrado información que nos va a poder permitir contrastar información, ver por qué, cuál es el motivo del ingreso irregular, saber cuántas personas en realidad habitan nuestro territorio, con qué fin y cuáles son las medidas siempre beneficiarias para el ciudadano extranjero que habita el territorio boliviano. Por otra parte, también iniciamos la implementación de lo que es la regularización migratoria, que posibilita a las personas que se encuentran irregulares en el territorio boliviano acceder a una permanencia de dos años, ya sea por motivo de salud, trabajo, estudio u otro diferente, sin el pago de multas. Esto va a permitir al ciudadano ejercer derechos y obligaciones como manda de ley. Bueno, con estas palabras de bienvenida a la prensa y a todos los presentes, le doy la palabra al señor ministro del Gobierno, Carlos Romero Bonifaz, para que pueda dar por inaugurado este censo nacional de extranjeros y la regularización migratoria que desparte a partir del decreto supremo 2965. Señor ministro, por favor. Inicialmente, decirles que todo Estado, para tener una gestión adecuada de las necesidades, de los intereses, de los derechos de su población, tiene que tener un adecuado registro y control de todo lo que sucede dentro de su jurisdicción territorial. Bolivia es un país que, como ustedes saben, por su ubicación geopolítica, tiene amplias fronteras, casi 7.000 kilómetros de frontera, fronteras muy porosas en estos trabajos que se vienen haciendo a nivel binacional con otros países. La Dirección Nacional de Migración ha ido estableciendo una cantidad muy significativa de pasos no habilitados para el control fronterizo, pero que donde existe un gran flujo y dinámica de personas, de mercancías, de objetos, de motorizados. Pero al margen de tener amplias fronteras y fronteras porosas, somos también un país con un movimiento migratorio relativamente importante. Las estadísticas que ha trabajado Migración nos dicen que aproximadamente unos 4 millones de personas cruzan por los puestos de control migratorio cada año en nuestro país. De esos 4 millones de personas, casi 2 millones, tomando en cuenta el informe de la gestión 2015, casi 2 millones son personas extranjeras, ciudadanos extranjeros, que por diferentes motivos y razones han cruzado nuestros puntos de control fronterizo. Asimismo, nos señalan las estadísticas de nuestra Dirección de Migración que algo más de 81 mil ciudadanos extranjeros tienen residencia legalmente establecida en nuestro país. Esta residencia obedece a varios factores. En muchos casos son gente que ha llegado a nuestro país, ha conformado una familia, ha establecido una residencia permanente, ha establecido un emprendimiento, una industria, un trabajo. En otros casos se dedican al ámbito académico, cultural. En otros casos son residentes temporales, fundamentalmente por razones de estudio. Con todo, siempre vamos a tener los brazos abiertos hacia los extranjeros para que conozcan nuestro país, para que dinamicen nuestra actividad turística, para que nos aporten con sus conocimientos y experiencias en el campo de la investigación, de la industria, del comercio, del deporte, de la cultura. Tenemos indudablemente en nuestra historia registrados tantos ciudadanos extranjeros que han aportado notablemente a nuestro país. Pero también es lógico, como todo en la vida, todo tiene un lado bueno y un lado malo, también hay malos súbditos extranjeros que a veces tienen antecedentes judiciales, tienen antecedentes policiales, que ingresan a nuestro país con la finalidad de cometer actividades ilícitas, que muchas veces lo que denominan, dinamizan una migración circular porque ingresan, desarrollan actividades ilícitas, luego salen del país, pasan un tiempo, vuelven a repetir el mismo ciclo y así sucesivamente. Entonces, por eso hemos pensado en que una norma nacional, un decreto supremo, debería regularizar la situación de los extranjeros en nuestro país para que tengamos claridad acerca de cuántos extranjeros están viviendo en nuestro país, a qué actividades se dedican, cuál es su entorno. El decreto supremo es en realidad no sólo un registro, es un censo, porque el registro nos permite tener los datos generales de una persona, pero un censo además nos permite ver todas sus actividades y entorno. Adicionalmente, el decreto supremo no es persecutorio contra los extranjeros, es regularizador de su condición y en muchos casos, muchos extranjeros que por diversas razones no han actualizado su documentación, tendrán la posibilidad de beneficiarse también con una amnistía, porque el decreto prevé de que van a poder en este procedimiento regularizar su situación en Bolivia, una vez acreditando los requisitos legales que deben cumplir para establecer su residencia en nuestro territorio. Entonces, es muy útil para el Estado y es útil para las personas que tienen la posibilidad de regularizar su situación en nuestro país. Este registro de extranjeros y este censo en realidad no solamente contempla una serie de requisitos formales, casi protocolares correspondientes a este tipo de procedimientos, como la documentación de identidad, de todos esos requisitos que son comunes, a los que hemos adicionado un requisito que nos parece importante, que los ciudadanos extranjeros además deberán acreditar la licitud o demostrar la licitud de su patrimonio. ¿Y por qué? Porque muchas veces existen actividades conexas a hechos delictivos que se traducen también en movimiento irregular de capitales. Entonces, ese es un elemento nuevo que también nos va a beneficiar muchísimo para tener un control de las actividades de los extranjeros y para poder fortalecer nuestros mecanismos de prevención a la Comisión de Determinados Delictos. Entiendo, si no me falla la memoria, vamos a ver los datos. En los más de 81 mil residentes extranjeros que tenemos predominan brasileños, tenemos 22.560, peruanos 11.202, aunque cuando fue a la selección boliviana con Perú, creo que llenan el estadio Hernando Siles, pero aquí tenemos 11.202 en condición regular. Argentinos 5.814, norteamericanos, ciudadanos americanos 5.177, colombianos 5.057, mexicanos 3.849, paraguayos 3.694, chinos 3.555, algunos ven chinos en todas partes, pero son solo 3.555, chilenos 2.690, españoles 2.400, y luego otras nacionalidades. Ese es el registro de los más de 81 mil extranjeros que ahora mismo tienen una condición regular. seguramente con el censo esta cifra se va a incrementar significativamente porque hay muchos extranjeros que no tienen actualizados sus papeles, que ya están en condición ilegal, reitero que con este procedimiento van a poder regularizar su estadía. Seremos muy benevolentes con nuestros ciudadanos extranjeros que vienen a aportar al engrandecimiento del país y seremos muy rigurosos y vigilantes con quienes también podrían tener antecedentes que conllevan la posibilidad de que su presencia en el país no obedezca a fines lícitos. Quiero agradecer a nuestra compañera ciudadana colombiana que nos va a acompañar en esta demostración y a los ciudadanos de Cabo Verde también que nos va a acompañar en este registro de demostración ante los medios de comunicación. Muchas gracias. Muchísimas gracias señor Ministro, con estas palabras tan pertinentes y tan adecuadas seguimos con la presentación in situ de la regularización migratoria de la ciudadana colombiana Solano. Le cedo la palabra a Alejandro. Bueno, primeramente, buenos días a favor, Presidente. Para que podamos cumplir con el, para dar cumplimiento con el actual decreto nosotros en la Dirección General de Migraciones hemos puesto en funcionamiento un servicio vía web para todas las personas extranjeras a nivel nacional entonces para que podamos hacer esto de una manera más eficiente hemos puesto en nuestra página web, como se puede ver en la página se puede ver en el servicio web el registro nacional, el servicio para que todos los extranjeros registren todos sus datos acá y para que podamos brindarles a ellos un servicio mucho más rápido y eficiente del cual a continuación una vez ingresando a esta parte de la página web el registro nacional de personas extranjeras ellos van a ingresar a esta siguiente página donde ellos tienen que ingresar toda la información para que podamos cumplir con el censo actualmente, cuando la señorita nos pudo dar la ayuda para cumplir con esto hicimos, el registro, el registro en un video en el cual estoy mostrando a continuación en el que como pueden ver ha ido brindándonos toda su información todo esto que ven a continuación ya se encuentra disponible en nuestra página web para que todas las personas extranjeras eviten venir hasta acá claro que también podemos hacerlo acá pero sería mucho más sencillo para ellos que lo hagan a partir de la página web una vez que ellos vayan ingresando toda su información como se puede ver en el video al final de realizar el registro completo la página web le va a permitir realizar una impresión del siguiente documento que es el pre-registro del censo con lo que nosotros solicitamos a todas las personas extranjeras que una vez ya con esto que vengan aquí a nuestras oficinas nos presenten el siguiente documento y nosotros a continuación con nuestros operadores ya haríamos el registro y la captura de los datos de la persona extranjera entonces nosotros haríamos la captura el operador directamente haría la captura de la fotografía de la huella digital y de algún documento que es el requisito que identifique a la persona extranjera entonces vamos a adelantar un poco el video este video a continuación que estamos mostrando es toda la información que nos ha arreglado y concluyendo esto el operador ha realizado la impresión de lo que sería el documento que es el primer censo que nosotros tendríamos ya registrado para cumplir el actual el decreto supremo para mostrarles un poco más grande este es en realidad lo que el producto final de cada persona extranjera debe tener al final ahora que ya tenemos el primer censo no sé si aceptarán los problemas entonces aquí estamos en la entrega del primer censo a nivel nacional del decreto supremo para el registro nacional muchas gracias muchas gracias aplausos 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 este lado por favor aplausos aplausos a este lado gracias entonces la dirección general de inmigraciones se encuentra a espera de todas sus sugerencias ya tenemos nuestra página ahora donde ustedes nos pueden comunicar si tuvieran consultas tenemos en nuestra página en facebook también inmigración bolivia si tuvieran las personas extranjeras cualquier duda con respecto a este nuevo censo nosotros estamos atentos a cualquier consulta lo vamos a atender rápidamente para dar cumplimiento con este nuevo servicio muchas gracias aplausos aplausos bueno muchísimas gracias Alejandro por la presentación gracias a la señorita de Ciudad de Colombia gracias señor ministro gracias el PREVI gracias a toda la prensa y damos por clausurado el evento de inauguración de lo que es el registro nacional extranjero censo 2016 y la regularización migratoria muchísimas gracias a todos aplausos muchísimas gracias yo soy ciudadana colombiana y quiero agradecer de pronto pues a este país por acoger a los migrantes que como yo entran de forma positiva pues acá al país y por una buena causa como lo es también por objetivo de trabajo y también que rico pues la oportunidad de que nosotros también como migrantes podamos legalizar nuestra situación migratoria muchísimas gracias 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 a todos Gracias.